Si te criticas, no hay ningún problema. Entonces, a ver el principio, el principio que no sabía que la vida se la va a dar. No sabía que la familia se la va a dar. Si fue unации de casa, le hubiese hecho un hecho de que ya no se le va a dar. ¡Dónde! 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 Gracias por ver el video.